Bodas de Oro Ha llegado el amor, llegó en silencio, llegó vestido con ropajes de tiempo. Ha aplacado mi carne sus deseos y mis noches de amor, son un oasis del placer de recuerdo. Te beso y tú me besas con entrega, con plenitud de vida compartida, con carga de dolores y desvelos, de disgustos fugaces de fatiga. Son ricos nuestros besos, ricos de sol y luna, de sueños olvidados, ricos de ti y de mí con besos del pasado. Besos llenos de ayer mirando juntos correr los años y renquear los días, mientras tejía el amor con alegría, juegos de infancia azul. Amar es eso. Es el momento eterno que puede aprisionarse con un beso, la cuna y la sonaja, el misterio del ser que se descubre y el miedo que se pierde a la mortaja. Juntos los dos bebimos en la cuenca de las manos del tiempo, felices primaveras, ardorosos veranos y estíos precursores del invierno callado, de ese invierno fatal que habrá de vernos junto a la lumbre del hogar sentados, calentar nuestros huesos en el viejo sofá de enamorados. Amar en otra dimensión. Amar es eso. Es el momento eterno que puede aprisionarse con un beso. Un beso de pasión cuando el deseo enciende el cuerpo y adormece el alma. Un beso con suavidad de rosa en el otoño y en el ocaso. Un beso de ala de mariposa posada en los recuerdos. Amar es solo eso. La evolución de un beso. Dos bocas que se juntan buscando eternidad. Dos bocas siempre juntas emergiendo en los siglos contra la adversidad. Dos bocas que con besos van hilvanando. Historias de fe en la humanidad. Amar, le pregunté a mi amor, ¿sabes qué es eso? Ambos llevamos los vestidos gastados por el tiempo, pero en el alma es un oasis de placer y recuerdo. Amar, ¿qué es eso? Le respondió mi amor y me dio un beso. Amar, después de todo, es solo eso.